La belleza de fauna salvaje es una maravilla inigualable en nuestro mundo. Cada criatura desde las más majestuosas hasta las más diminutas irradia una gracia única que nos deja sin aliento. Sus colores, formas y comportamientos son una fuente inagotable de asombro y admiración. En la inmensidad de las selvas, los océanos y las llanuras descubrimos un desfile de esplendor. La elegante silueta de un felino acechando, en la penumbra, las alas desplegadas de un águila surcando los cielos o los patrones intrincados de un pez en un arrecife de coral. Todos son ejemplos deslumbrantes de la belleza que la fauna ofrece. Los detalles minuciosos de la naturaleza son un regalo para nuestros sentidos. Las plumas de aves brillan en una paleta de colores deslumbrantes. Las escamas de reptiles deslumbran con su textura única. Y los patrones de camuflaje en animales terrestres nos recuerdan la maestría del diseño natural. Esta belleza no solo es estética, sino que también se conecta con la función y la adaptación. Los cuernos de un antílopo o la cornamenta de un ciervo no solo son impresionantes visualmente, sino que son herramientas esenciales para la supervivencia y el apareamiento. La belleza y la función se entrelazan en la maravillosa danza de la evolución. Observar la fauna es presenciar la diversidad y la creatividad de la vida en su forma más espectacular. Cada criatura es un recordatorio de que nuestro mundo está lleno de maravillas y es nuestro deber apreciar, proteger y conservar esta riqueza inigualable de belleza natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!